Esperándote esta noche siento algo especial El latito de mi corazón a toda velocidad No te puedo olvidar, ni un momento has provocado la locura en mí Tan solo espero que tú vengas pronto, solo quiero estar junto a ti Un saludo, tanto gusto, encantado de volverte a ver A la noche, por delante, tú me miras y yo también Se acaba y se quita la conversación, la ropa muera es de situación Nada frena el deseo, solo hay pasión Si quieres duerme en otra ocasión Bárcame número 666 Bárcame número 666 Me has dicho algunas veces Si esto nos puede agotar Nicotina y unos tragos Es la vitamina ideal Y amor a todas horas y en cualquier lugar Puedes ser muy original Hacia arriba y abajo como quieras tú Siempre que el cuerpo te pida más Bárcame número 666 Bárcame número 666 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! ¡Gracias!